El ser o no ser de Europa. Precisamente, en el trigésimo aniversario de la integración de España, las instituciones comunitarias nos han vuelto a ocupar en la UIMP. Los ciudadanos británicos se han decantado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que amenaza con convertirse en la ficha del domino que cae y que al caer repercute en otras muchas con resultados impredecibles. En el seminario Cuo Vadis Europa, que dirige anualmente Josep Borrell, se ha abordado esta cuestión con profundidad y con analistas muy cualificados. En esas sesiones en las que han participado el expresidente del Parlamento Europeo, Hans-Kerl Pötting, y otras muchas voces autorizadas, se nos ha explicado además el enorme desafío que supone la presión migratoria y la crisis de los refugiados para el futuro de la Unión Europea. Por un lado, los expertos nos han dicho que los movimientos migratorios internos entre países comunitarios han tenido mucho que ver con el Brexit, pues el referéndum dejó de ser una consulta sobre la integración política y económica en la Unión y derivó en un proceso manipulado en el que la inmigración se convirtió en argumento capital contra la permanencia del Reino Unido. Por otra parte, la realidad de que la Unión tiene vecinos muy inestables ha provocado la crisis de los refugiados, que desencadena dilemas y contradicciones, contradicciones muy importantes entre las políticas de asilo y la defensa de los valores europeos, valores como la democracia, libertad y solidaridad, tan fundamentales para Europa, y la acogida a esos refugiados. Esa misma cuestión, las crisis migratorias, se ha abordado en las aulas de la Magdalena, en la mano del profesor Carlos Esplugues, con una visión amplia, en la que también se ha analizado el papel de Naciones Unidas y de las ONGs. Las puertas de la Universidad se han abierto así, una vez más, a un debate académico, enriquecedor y útil, para arrojar luz sobre los más acuciantes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. ¿Qué supuso el emperador Carlos V en la historia de España? Ese papel crucial, que de forma unánime y se le atribuye, ha sido analizado esta semana en las aulas de la Magdalena, de la mano del hispanista y premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Josef Pérez, quien ha expuesto en un curso magistral cómo la llegada al trono de la Casa de Austria en nuestro país, cambió la forma de entender la monarquía y trajo a la corte aires del norte de Europa que después determinaron la manera en la que se forjó el imperio español. La Escuela de Biología Molecular Integrativa ha analizado cómo el Big Data ha entrado de lleno en las ciencias de la vida y se ha centrado en la modelización de sistemas complejos de la mano de especialistas como Alfonso Valencia o Modesto Orozco. Y en el área de la lingüística, el profesor Giuseppe Matsocchi ha traído a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un curso de introducción a la crítica textual, en el que los alumnos se han adentrado en el arte de diferenciar el grano de la paja, esto es, en cómo averiguar las adicciones y alteraciones que los textos literarios y no literarios experimentan a lo largo del tiempo. La solidaridad ha sido el eje del curso organizado por el Gobierno de Cantabria, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se han planteado los enormes desafíos que en materia de equidad afronta un mundo azotado aún por la miseria y las hambrunas y amenazado por el cambio climático. El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, inauguró el curso Lenguaje Incorrecto, Provocación o Delito, una propuesta académica del profesor Miguel Casino, en el que periodistas y juristas han debatido sobre los límites de la libertad de expresión y en creatividad e innovación, bajo la dirección de Eugenio Fontán, los ingenieros se han puesto manos a la obra en busca de nuevos caminos para el emprendimiento. Los actores Adolfo Fernández y Susana Baitúa cerraron el ciclo Noches en la Biblioteca con la adaptación teatral de la novela de Lorenzo Silva, La flaqueza del bolchevique. Por su parte, el historiador Josef Pérez protagonizó los Martes Literarios y en el ciclo de conferencias Conocimiento y Valores, el profesor Manuel López disertó sobre los valores de la Universidad Española actual. Música Música Gracias por ver el video